Lo que se va a colocar aquí en Concepción del Uruguay no solamente es un beneficio para la universidad y para los proveedores, sino para todos los que viven en Concepción y en las zonas cercanas a Concepción del Uruguay, porque lo que se está instalando acá es un punto de interconexión de la red nacional. ¿Qué significa eso o qué le significa eso a Doña Rosa en su casa? Es, los proveedores de Internet en algún lugar nos tenemos que juntar o interconectarnos nuestras redes. Si yo le mando un mail a alguien que está en otro proveedor de Internet, en algún lugar esas dos redes se tienen que ver. Muchas veces esas redes viajan hasta Buenos Aires o a veces viajan al exterior para volver a la Argentina o desde Buenos Aires volver a Concepción para que esos tráficos se puedan interconectar. Cada vez que el tráfico viaja de un lado al otro, tiene un tema de costo, de transporte de un lado al otro y también de degradación del bit o el byte que viaja. Esto sería como una fruta perecedera que transportarla se va degradando con el tiempo. Entonces, el hecho de tener un nodo concentrador aquí en Concepción del Uruguay, donde los proveedores pueden intercambiar su tráfico en forma local, lo que evita es que el tráfico tenga que viajar desde aquí a Buenos Aires o desde aquí al exterior. Y además lo que incentiva es que los proveedores de contenido, llamarlos los Google, los Netflix, los Facebook de este mundo, al tener estos nodos en estos lugares que concentran el tráfico de varios proveedores, ven un incentivo para poner equipos en este lugar físico para servir con mejor velocidad y calidad a los usuarios. Bueno, para la UNER es un hito importante porque la universidad se debe a la sociedad, por lo cual esto de alguna forma nos permite llegar beneficiando a todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria, de la ciudad y de la región, formando parte de este proyecto que, como ustedes saben, CABASE es la Cámara Argentina de Internet, es una organización sin fines de lucro. Así que bueno, eso es para beneficio de todos. Internet Services es una empresa que está en Concepción del Uruguay y en otras localidades de Entre Ríos, en Santa Fe, Corrientes, Misiones y demás, y somos adictos a los NAP, o sea, estamos ya en muchos de los NAP de CABASE, que son los puntos de interconexión, como bien contó Hernán antes, y este es uno más, así que estamos acá justamente para utilizar y brindar mejor servicio a nuestros clientes. Y esperemos con esto tener un beneficio para los clientes con un mejor servicio y también bajar los costos que en este tipo de negocio son muy críticos. Nos resulta muy importante destacar cómo nace esto, porque nace a partir de una propuesta de los propios personal administrativo, técnico de la universidad, nace en el marco de una actividad de la maestría que la universidad está llevando adelante y por la cual está capacitando y articulando de manera permanente a partir de lo académico con las necesidades de la universidad, y esto es realmente muy importante destacar, porque nosotros normalmente decimos que tenemos buenos diagnósticos, pero luego fallamos al momento de implementar acciones, y esto es una demostración de que en realidad se puede a partir de un diagnóstico serio, de un diagnóstico que surge de pensar las necesidades de la universidad, de pensar las necesidades de la región, transformar ese diagnóstico en una acción concreta.